Bueno, José Luis Yahweh que lleva muchos años de periodista ejerciendo su profesión además y que ha vivido experiencias únicas, inolvidables, con empresarios importantes y que han promocionado artistas que ahora nos vamos a encontrar una anécdota, espero que me cuente una anécdota importante de, bueno, pues qué personaje hizo famoso en aquella época y que, bueno, es muy curioso esos datos y José Luis Yahweh que tiene datos de todo tipo. José Luis Yahweh, ¿quién nos va a presentar esta ocasión aquí desde Fitur? Bueno, aquí está don José Luis Montero González que en su tiempo fue el rey de la noche de Madrid, tenía los mejores sitios, el music hall, el único que había, con Lola Flores trabajando y en fin, y ahora es un empresario inmobiliario en Castellón, en la zona de... tienen varios sitios, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, yo me dedicaba también al mundo del espectáculo al mundo del mundo de la hostelería, pero también desde los 18 años me he dedicado al mundo de la construcción, no tan fuerte como ahora, pero me he dedicado desde los 18 años. Muy bien, claro, estamos hablando de aquella época del mundo del espectáculo que marcó época, la época de Zyro Music Hall y la época del Teatro Calderón, Juanito Navarro, la gran desestrella, y cuando se descubrió y se lanzó, que tú la encontraste en Barcelona, a Manolo, y que esto es una historia. Bueno, sí, Manolo, Manolo Vivian Dersen, trabajaba en Barcelona y mandé a mi representante Ortiz a que la contratase, la hicimos BD con Juanito Navarro en el Teatro Calderón, y es cuando le pusimos el nombre de Vivian Dersen. Sí, porque aquello fue espectacular, con aquel vestuario del Teatro Calderón, que te costó un dineral, ¿no? Pues sí, si mal no recuerdo, ocho millones y pico de pesetas, de aquella época, claro, la Vivi salió de un trineo con un abrigo de piel, aquello era espectacular, era un pedazo mujer, porque era un cuerpazo, ¿no? Y aquello llamó la atención en España entera. Sí, efectivamente, yo es que en aquella época traje un director muy importante de Las Vegas, Estados Unidos, y los espectáculos que yo producía, la verdad que ingenio no teníamos mucho, ahora hacíamos buenas copias, como fue con Orley, también lo hice con Vivian Dersen y Lisette Dalí, una BD norteamericana que traje también, y en aquella época, pues hombre, en vestuario, creo que era la empresa que más me gastaba, en vestuario y en producción. Fue un éxito, todas las producciones que hice, menos una, una, que perdí un millón diario en el año 82 con Brasil Tropical, con 82 artistas que teníamos en escena. Fue un fracaso. Estupendo. Bueno, estupendo no, aquello lamentable, pero que después ya diste el paso y te fuiste a Castellón, a la playa, ¿no? De Castellón, y tu eslogan era, solo a pie de playa, ¿no? Bueno, es que yo tengo un problema, que soy alérgico a la polución, se nota en la voz. Cuando vengo a Madrid, con la polución, la alergia que tengo, me quedo sin voz. Entonces, me he tenido que ir a las playas, y en la playa creé un grupo que se llama Grupo Cala Montero. Construyo en Oropesa, Alcocebre, Peñíscola, Vinaloz y San Jordi, donde tenemos el campo de gol más importante, dentro de los mejores o más importantes de Europa, que es Panorámica Gol, con un campo de gol de 18 hoyos, con un par 3 y dos pichampar de 9 hoyos cada uno. Total, 39 hoyos, 2.150.000 metros cuadrados, con unos caminos de senderismo de 32 kilómetros, con carriles bici y 45 kilómetros de calles. Es uno de los complejos más importantes de la Comunidad Valenciana, Panorámica Gol. Y ahí está Montero Golf, con sus grandes casas de golf, una construcción a base de, aquí te quiero ver, construcción de calidad, y bueno, y pasándolas ahí ahora mismo, como todas las empresas de construcción. Bueno, yo soy un empresario de suerte, desde luego. A pesar de la crisis, afortunadamente, mi comercial está distribuida por toda Europa, aunque en este momento, en Europa, no vendo. Pero he descubierto el mercado en Rusia, en China y en Ghana, que va bastante bien, bastante bien. Este año he vendido, pues prácticamente igual que en los viejos tiempos. Es un trabajo, a través de tres años, que llevo luchando con el tema de los chinos, y después de los tres años, este año ha dado resultado. Pues estupendo. Bueno, pues que haya suerte y que vayan las cosas bien. No sé si quieres decir algo más. A mí me gustaría preguntarle a eso. Pues hombre, solamente quiero decir una cosa. Y esto me dirijo a la Administración, Si nuestro gobierno agiliza los trámites burocráticos que son excesivos para el mercado exterior, yo estoy seguro, seguro, que si también facilitan un poco más flexible el tema de residencias, en la costa española, todos los apartamentos, chalés, pisos que tenemos, en tres años, estoy seguro que el 80% está vendido. En cuatro años no queda nada. Pondremos grúas dentro de cuatro años. Bueno, solamente depende de la Administración, no de nosotros. Era una pregunta que le iba a hacer. ¿Qué propuesta se le ocurría para fomentar el turismo? O sea, que sería una de ellas. Y otra curiosidad que tengo es, ¿por qué no invirtió usted en su día en Marbella, en los buenos tiempos? ¿Por qué no decidió usted hacer esa inversión, en vez de en Castelló, en Marbella? Bueno, yo de Marbella, pero estoy sin voz. Marbella, en los años 60, hasta el 31 de diciembre del 69, estuve viviendo un 80% de mi tiempo en Marbella. Tuve un hotel en el Cortijo Blanco, que fue donde conocí a José Luis Yagüe, cuando tenía los supermercados Yagüe. Desde entonces, cultivamos nuestra amistad y nos llevamos cada vez mucho mejor. Marbella siempre me ha gustado mucho. Y Marbella es muy importante. Pero cuando Marbella ya empezó a ir demasiado público, pues igual que me fui de Madrid, me fui a Pinaros y a la costa norte de Castellón, porque estaba como en los años 60 Marbella. Y ahí he descubierto un rincón privilegiado, donde hay un clima muy parecido a Marbella, con una gran ventaja de Marbella, que el agua está más calentita. Pidemos a visitarle próximamente. Ha sido, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Están invitados. Están invitados. Y además yo voy mucho por Marbella, al Hotel Don Pepe y a algunos hoteles más. Voy todos los años y pienso volver. Y pienso poner negocio otra vez en Marbella, seguro. José Luis, nos tienes al corriente cuando venga, para hacerle una invitación oficial también, ¿no? Que se lo ha merecido. No hay problema. Y hoy nos ha invitado, ha sido una persona encantadora. Hemos estado en una velada fantástica. Muchas gracias, enhorabuena por su empresa. Y gracias, José Luis, también. Nada, ya estamos. Muy bien, muy bien.